Siria no será Libia, pero le llueven las sanciones europeas por si acaso. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea ha decidido este lunes en Bruselas aumentar en varios grados la presión sobre el régimen de Bashar al-Assad, cortando aún más las vías de financiación del gobierno de Damasco. Creo que la hipótesis de una intervención militar que se parezca más o menos a la llevada a cabo en Libia no está en la agenda ni queremos que lo esté, explicaba el ministro francés del ramo, Alain Juppé. Podemos pensar a cómo proteger, en cambio, a la población civil a través de la intervención de observadores, por ejemplo, de Naciones Unidas, decía. Tras la reunión de hoy, la lista negra de personas vinculadas al régimen sirio, cuyas cuentas han sido congeladas y con entrada en territorio europeo prohibida tajantemente, roza ya las 80. 20 entidades serán también objeto de sanciones. Se suprimen con carácter inmediato todos los créditos europeos a Siria, medida que se suma al embargo a las importaciones de crudo. Desde la oposición siria en el exilio se espera que la Unión Europea avance con medidas concretas, explica este representante. Hubo un paso concreto por parte del gobierno turco, el Consejo Nacional Sirio formado por la oposición ha sido recibido en Ankara y lo que queremos es que la Unión Europea avance en este sentido, que reconozca al Consejo Nacional. Los 27 han insistido en que siguen esperando una acción de la ONU, donde Rusia y China han bloqueado hasta ahora todos los intentos por sacar adelante una resolución contra Damasco.